... Buena jornada para todos, gracias por estar en Tres Noticias. Atención porque tenemos las principales novedades de esta jornada de viernes. Mi nombre es Sebastián Firpo y vamos a hacer este resumen de todos los días. Tres noticias. La primera, Mario Brasesco, conocido médico de la ciudad de Victoria... ...pero que reside en España, anda unos días visitando la Roma Argentina... ...y tuvo la posibilidad de charlar para 90.3 y contar cómo vivieron el tema del COVID-19 en España. Fue tremendo. Las anécdotas que contó son muy fuertes. Las podés escuchar a través de la página lt39noticias.com.ar Pero yo te adelanto que, entre otras cosas, el doctor Mario Brasesco contó que la gente fue muy buena... ...al principio con el personal de salud, pero que luego no los dejaba ingresar a sus edificios... ...les pintaba las casas, se la agarraba con los hijos del personal de salud. Se mostró una bajeza muy grande por parte de España, por lo menos, para con el personal de salud. También contó lo linda que ve la ciudad de Victoria después de tanto tiempo que no venía... ...y también la cantidad de cosas que se pueden hacer en la ciudad. Entre otras cosas, se lo comentó al propio intendente que tuvo la posibilidad de abrirle el despacho... ...y tener un mano a mano con el intendente de la ciudad. Noticia número 2. Buena información para los municipales. Habló Jorge Muñoz, representante de Sobemba, después que terminó la reunión... ...entre el Ejecutivo y los municipales. A fin de mes, 10% de aumento para la planta permanente, para los jornalizados y también para los jubilados. Esto es importante, decía el señor Jorge Muñoz, porque nuestros hijos tienen que empezar el colegio... ...y siempre se gasta un poco más. Última información. Intensos controles de inspección general, pero para automovilistas. Generalmente siempre se da a los motociclistas. En esta ocasión, de martes a jueves, de 20 horas a 23 horas, se ha llamado la atención a más de 8 o 10 automovilistas por día... ...que no tienen el carnet, que tienen la licencia vencida, que no tienen el seguro. Bueno, esto lo contó hoy el inspector Machado, quien indicó que la mayoría de las personas... ...bueno, queda el auto retenido ahí, van hasta la casa, buscan los papeles que les faltan, regresan... ...y bueno, el acta queda para luego pagarla en el juzgado de faltas. Estos controles van a seguir realizándose, pero lo que generó anoche fue que estos mismos controles... ...hacían que la gente en contramano por Boulevard Eva Duarte de Perón ponía en riesgo a la gente que andaba en bicicleta... ...corriendo y demás. Los próximos controles se van a hacer en el mismo lugar, pero con acompañamiento de la policía. Son algunas de las noticias más importantes de este viernes. Sigue informado en nuestra plataforma. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.